Entonces, ustedes van a hacer lo mismo, van a trasladar hasta el final de la cancha, acá van a pasar, vos vas a intentar cerrar caminos acá, y aunque quede mal, mal parada, después tenés que correr acá el close out, y las pongo con un mal ángulo para que sea exagerado tu movimiento, de correr, 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 y que el pie izquierdo, correr, 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 llegue acá, bien adelante, acá, para no permitirle a ella la opción de atacar el medio que es donde más daño nos hace, ¿sí? ¿Sí? Reitero, les queda mal, puedo poner un cono más acá si quieren, ¿sí? Ustedes lo manejan, pero no, 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 no lo quiero hacer. Pueden poner más acá para que le quede mejor ángulo, lo ponemos acá para que sea bien exagerado tu movimiento de cerrar, y como quedás, reaccionar, ¿sí? Va, si lo hacen bien, lo achico, bien, recuperá, muy bien, muy bien, muy bueno, muy bueno, partís con ella, sale, 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 corre, 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 para, 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 que. Cerrar camino, le pasás, avanzás, corre, 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 para, 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 cerrás camino, ¿sí? Le pasás Llega Al cono Y enfrentá Arma una amenaza Enfrentándome a mí Acá, al cono Ahí Y el último Corres, corres Dos tercios de carrera Un tercio de defensa En el closeout ¿Sí? ¿Se entendió? Otra vez Una misma jugadora Defiende tres veces Va Cerrá camino Bien, bien, bien Fuerte Sigo, para cerrar, para cerrar Para cerrar, muy bien Fuerte Sigo Hay que llegar, hay que llegar Bien, bien Un poquito más rápido La salida Dale, cerrá caminos Bien Cerrá camino, volvé Ahí, dale Llega, 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 llega Closeout, closeout Bien Otro trío, dale Va Cerrá caminos Bien Cerrá caminos Muy bien Closeout, dale Bien, bien, bien La mayor comunidad de América Latina De entrenadores Profesores y preparadores físicos Demuestran su estilo Y forma de trabajo En clubes Asociaciones Federaciones Y selecciones de Argentina Y del Uruguay Los logros deportivos Alcanzados por este grupo Van desde torneos A